Queridos alumnos, qué gusto poder saludarles el día de hoy. Esta no es una clase nueva, simplemente es una cápsula en la cual vamos a hacer una síntesis de cada uno de los contenidos que hemos trabajado hasta el día de hoy a través de la radio, a través de las grabaciones en YouTube. Así que esta cápsula tiene por finalidad sintetizar lo que hemos visto para luego llegar a una retroalimentación. Les doy la más cordial bienvenida, yo soy la profesora Javiera y damos inicio a nuestro video. Y nuestro objetivo de esta cápsula es sintetizar la historia de salvación identificando la importancia de la Sagrada Escritura, observando la relación de Dios con los hombres. Ese es nuestro objetivo que va de forma transversal en la cual cruza todas las clases que hemos visto, que hemos trabajado, que hemos desarrollado y que ahora vamos a sintetizar. Recuerden que todo esto lo vamos agendando, lo vamos dejando por escrito a través del cuaderno, así que por esto recuerden que este objetivo tiene que ser escrito en su cuaderno de religión. Y a pesar de que esta no es una clase nueva, pero de todas maneras es importante hacer una pausa en nuestro día y hacer una pequeña oración. Así que los invito a que se pongan en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le vamos a dar gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido vivir hasta el día de hoy. Le vamos a pedir que nos acompañe, que nos ilumine, que podamos sentir su presencia a través de estos aprendizajes que son nuevos, que claramente son de una manera distinta, pero que de todas maneras llegan un mensaje a cada uno de nosotros para poder tener un encuentro con Dios. Quisiera pedir por sus familias, por sus amigos, las personas que ustedes conocen y que más necesitan, para que el Señor los acompañe, los ayude, los proteja ante cualquier adversidad. Y vamos a decir juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San Marcelino San Pañat, ruega por nosotros y por nuestras familias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Durante todo este tiempo en el cual hemos podido trabajar a través del avance de contenido, de unidades también durante este tiempo, hemos desarrollado siete clases, en las cuales se dio por pasada la primera unidad y hemos iniciado también la segunda unidad y hasta ahí hemos quedado. De este total de siete clases, yo he hecho la síntesis de tres títulos, los cuales les presento a continuación, la Biblia de la Palabra de Dios, el segundo título es Libro Sagrado de las Religiones del Mundo, y el tercero Dios hace una alianza con su pueblo. Estos títulos hacen una visión general de todo lo que hemos trabajado, lo que hemos profundizado y aprendido durante estas siete clases para la asignatura de religión. Así que esto es lo que vamos a resumir a continuación, la forma de síntesis, para recordar un poco lo que hemos visto, pero con la finalidad de un trabajo que les voy a explicar al final del video, una vez que hemos recordado un poco lo que vimos clase a clase. El primer título, como decíamos, lleva por nombre La Biblia, Palabra de Dios. Este es el resumen que hicimos de la clase número uno y número dos, donde pudimos trabajar la Biblia, vimos en profundidad y la resumimos en qué es Palabra de Dios. También aprendimos que la Biblia está escrita en hebreo, en arameo y en griego, que se compone por un total de 73 libros y que se divide en dos partes, en el Antiguo Testamento que tiene 46 libros y en el Nuevo Testamento que tiene 27 libros. También nombramos el orden en el que se encuentran los diferentes libros de la Biblia, como libros históricos, proféticos, hablamos del Pentateuco, hablamos que también existen cuatro evangelios, los salmos y las cartas. En la segunda clase, de que hemos transmitido hasta ahora, aprendimos a buscar una cita bíblica, diferenciando lo que son los capítulos, que son los números más grandes, y los versículos, que son los números más chicos. Todo esto para poder leer una cita bíblica. Y también aprendimos a reflexionar una cita bíblica a partir de cuatro etapas, que tenía la finalidad de comprender de mejor manera el mensaje que Dios nos quiere dar a través de una lectura bíblica. Así que eso es la síntesis de estas dos clases, que tratan sobre la Biblia, que hacen un estudio en profundidad de cómo poder leerla, en el sentido de diferencia de los capítulos, los versículos. Y ese es el sentido que tenía en el sentido de todas estas clases que la Biblia claramente es para hablar de la Biblia. Gracias. 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 Una de las clases un poco más atractivas y que daban por término la unidad de la Sagrada Escritura o de la Biblia como palabra de Dios era la clase de los libros sagrados de las religiones del mundo. Esa clase es la clase número cinco, en la cual, bueno, comenzamos hablando sobre los rollos y códices que son extractos que se han encontrado de la Sagrada Escritura a través de investigaciones, a través de búsquedas arqueológicas. Eso es como los regalos que tenemos para poder decir ahí están escritos bíblicos. También han encontrado papiros. Vimos un video sobre el Qumran donde también han encontrado escritos que son sagrados, que son ahora lo que tenemos nosotros traducidos en la Sagrada Escritura. También hablamos en esa clase sobre los criterios de canonicidad bíblica, en la cual identificábamos un total de criterios en los cuales se componen o son necesarios para dar por hecho que un libro es sagrado y así no cualquier libro podía ser incorporado a la Biblia, sino que tenía que pasar por ciertos criterios. Entre algunos de estos criterios, por ejemplo, hablábamos que era necesario que fuera un escrito que fuera antiguo, que tuviera apostolicidad, es decir, que los apóstoles pudieran ser testigos de esto, podían reconocer que sí había pasado lo que ahí estaba escrito. Tenía que tener una concordancia y unidad con la escritura. Otra de las características era que tenía que ser inspirado por Dios y que, bueno, estaba lleno del Espíritu Santo. También tenían que... No tenía que tener contenidos como de fantasía, imaginario, sin sentido. O sea, son criterios los cuales al leer un escrito que se haya encontrado ya sea en papiro, en rollo o en códices, tenía que tener o pasar por este criterio para ser considerado sagrada escritura. En esa clase también hablamos sobre otras religiones que tienen libros sagrados, que son las religiones del budismo, el hinduismo y el judaísmo. Hicimos la diferencia también de cada uno de sus libros sagrados que contienen estas religiones y la importancia que tienen para la vida de fe que ellos tienen. Y también hicimos la diferencia sobre la Biblia Católica y la Biblia Evangélica, la cual dijimos que estos criterios de canonicidad son semejantes unos con otros, pero que la Biblia Evangélica contiene menos libros que la Biblia Católica porque algunos de estos libros no pasan por estos criterios de canonicidad y es por eso que contienen menos libros. Esto lo profundizamos en la clase número 5 y era necesario considerarlo ahora como un contenido importante que hemos visto hasta ahora. ha habido un tema que hemos de alguna manera nombrado en nuestras clases y que obviamente en algunas las hemos profundizado aún más, pero el tema de la alianza que Dios hace con su pueblo es algo que para nosotros hoy lo conocemos porque está escrito en la Sagrada Escritura, porque se transmite desde ahí. Por lo tanto, esa es la unión que hemos hecho entre la primera y la segunda unidad. En la alianza, en la relación que Dios busca tener con el pueblo y que busca también tener con el hombre, es algo que está escrito en la Biblia y que hoy también podemos experimentar. Por lo tanto, las clases que más hemos profundizado este tema han sido en la clase número 3, en la 6 y en la 7, en la cual una de las primeras definiciones que hacíamos de esta relación que Dios busca y que podemos encontrar en la Biblia fue en la clase número 3, en la cual definíamos que la belleza y la sabiduría de la antigua historia, o sea, de todo lo que está escrito en la Biblia, apuntan hacia Jesús. Hicimos el resumen de 16 capítulos en los cuales hablamos sobre las historias de la Biblia, las más relevantes, aquellas que apuntan hacia un objetivo transversal, es decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo aquello va unido y nos lleva directamente hacia Jesús. Eso era lo que decíamos en esa clase, pero también nos dábamos cuenta de que Dios se manifestaba, Dios hablaba al hombre con un fin, o que buscaba al pueblo con un fin y uno del fin que tiene la alianza de Dios con el pueblo es que Dios quiere tener una relación, una relación de amistad con las personas y que la base de esta relación, de esta alianza es la confianza, la confianza en cuanto a que Dios hace una promesa y las personas responden a esa promesa. Recuerden que la alianza consistía en que Dios iba a elegir a un pueblo y este pueblo iba a responderle a Dios. Dentro de esta alianza, dentro de esta relación que Dios quiere tener con el hombre, es necesario que existan personas que manifiesten o que sean visibles para la alianza. Entonces, dentro de los personajes bíblicos más relevantes que hemos nombrado durante nuestras clases ha sido la vida de Abraham, de Moisés, en las cuales nos dimos cuenta de que por la respuesta de fe que ellos dieron a Dios fueron instrumentos que permitieron que el pueblo pudiera tener un encuentro con Dios. Entonces, este tema de la alianza se nombra en muchas clases, se trabaja de manera más fuerte en estas tres que ya les nombré, pero es súper relevante para comprender la unión que existe entre la Biblia y la historia de la relación que Dios quiere con el pueblo, con nosotros, con el hombre. ¿Qué es lo que Siguiendo la línea de lo relevante de esta alianza es también, como les decía anteriormente, los personajes, los personajes que transmiten un mensaje de Dios al pueblo, en este caso hablamos de la vida de Abraham, de Moisés, de Sansón, de David, de Tobit, en la clase número 7, fue la última que hemos transmitido hasta ahora, y viendo un poco su vida pudimos darnos cuenta de que claramente era necesaria una respuesta ante el llamado de amistad, de relación que Dios nos hace y que el ejemplo más claro lo podemos encontrar en la Biblia a través de la vida de estos personajes que hemos nombrado. Entonces, el mensaje o el sentido que tiene este aprendizaje es que aprendamos a escuchar la voz de Dios para poder ser instrumentos de Él como lo fueron Abraham, Moisés, de Sansón y que pudieron transmitir un mensaje a otras personas para que pudieran escuchar la voz de Dios, para que pudieran ver la acción de Dios, porque recuerden que estos personajes además de responder al llamado que Dios les hizo, también fueron instrumentos visibles de grandes milagros que Dios hizo a través de ellos y que el pueblo fue testigo. por ejemplo, cuando Moisés abrió las aguas, lo hizo como un instrumento de Dios, Dios le dio ese poder y hizo ese milagro, pero Moisés fue el instrumento visible en el cual el pueblo pudo ver la acción de Dios a través de él. Entonces, ese es el sentido de poder comprender estos personajes bíblicos para poder decir, bueno, somos personas que podemos tener un mensaje de Dios para los demás. Gracias. Como les indicaba el inicio de la cápsula tiene la finalidad de sintetizar, lo hemos hecho a través de la definición de estos tres títulos que de manera general abarca todo lo que hemos visto hasta ahora y la otra idea de esta cápsula es retroalimentar aquello que hemos trabajado hasta ahora. Por lo tanto, la retroalimentación tiene como finalidad resolver dudas, consultas o explicar algunos temas, palabras, definiciones que a lo mejor no están del todo claras. Entonces, la forma más directa que tenemos ahora para poder hacer esta retroalimentación, se las voy a explicar a continuación. La retroalimentación tiene por finalidad resolver dudas o consultas que puedan ustedes tener frente al contenido de una clase, alguna palabra que no comprendas. La idea es que ustedes tengan alguna pregunta sobre lo que hemos dicho hasta ahora y que se les pueda, en este caso, que yo les pueda responder a esa pregunta. si todo aquello que haya impedido que ustedes puedan haber aprendido de una clase, eso se tiene que fortalecer a través de una retroalimentación. Entonces, dar la contingencia en esta ocasión, como hemos sintetizado todo lo visto hasta ahora en las siete clases en solo tres títulos, les recuerdo los títulos son la Biblia, palabra de Dios, los libros sagrados de las religiones del mundo y Dios hace una alianza con su pueblo, ustedes van a escoger uno de estos títulos y este título que tiene un contenido detrás que ahora en esta cápsula lo vimos cada uno, ustedes van a hacer una grabación exponiendo este título. Es decir, ustedes escogen, por ejemplo, la Biblia, palabra de Dios, se van a la parte de la síntesis y me explican esto que estamos trabajando, esto que está desarrollado en esta clase. Este video, esta grabación que ustedes van a enviar tiene una pauta de evaluación que pueden llamarlo una disertación. Entonces, en esta pauta de evaluación que tiene dentro de los puntajes de cero, que es el puntaje mínimo a tres puntos que es lo máximo, los aspectos de evaluar son los siguientes. El primer aspecto es si el video cumple con la duración señalada, es decir, dura los dos minutos y obviamente puede ser un poco más, no hay problema, pero la finalidad es que ustedes cumplan o lleguen a estos dos minutos. Explica el contenido del título escogido, es decir, ustedes en esta especie de exposición o disertación que están haciendo en este video, van hablando sobre el tema que ustedes escogieron a través de estos títulos, son tres, entonces ustedes escogen solo uno y lo desarrollan. Lo pueden hacer a través de lo que ahora hemos sintetizado cada uno de los títulos. Pueden tener de fondo un papelógrafo, se pueden apoyar en su cuaderno, no hay problema. Luego, otro aspecto a evaluar, es si durante el desarrollo de esta presentación, de esta disertación, ustedes generan preguntas o tienen dudas que sean necesarios de parte mía poder responder. Entonces, ustedes dentro de la disertación me hacen la pregunta de que no entendieron, por ejemplo, que no entienden qué son los capítulos, qué son los versículos, o no entendieron lo que es la alianza, no entendieron la vida de Moisés, no sé, la duda que ustedes tengan, expónganla, sea una, dos, tres, no importa la cantidad de dudas, expónganla en el video. Y otro de los aspectos a evaluar es si durante el desarrollo del video ustedes utilizan un lenguaje claro y ordenado y por último, el envío del video debe ser en una fecha apropiada, es decir, tienen todo este tiempo para hacer el video, no es algo muy difícil de realizar, por lo tanto, no debería pasar tanto tiempo para que ustedes lo envíen. Es importante para que podamos avanzar en clases nuevas, tengamos una retroalimentación anterior. Entonces, por eso, este aspecto de evaluar es súper importante porque si ya, no sé, lo mandan en dos, tres meses más, obviamente, no va a ser muy bueno esta retroalimentación porque ya hemos avanzado con el contenido. Y ya, ante el total de todo esto, obviamente, vamos a tener un puntaje total, lo cual se le será enviado a través de vía correo de manera personal, esto yo lo evaluaré. Así que, bueno, a continuación les voy a explicar la forma en la cual ustedes pueden subir su video a Drive, que es la manera en la cual yo lo voy a recibir. Y 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 lo voy a recibir. ¡Gracias! ¿Cómo puedo subir un video al Drive? A continuación se los voy a explicar. Ya que el video que ustedes van a grabar lo pueden hacer desde su celular y luego lo comparten a través de Drive para poder revisarlo. Entonces, la forma más rápida de poder compartir a través de Drive es que ustedes ingresen a su correo, ya sea Gmail, personal o institucional que ustedes tienen por parte del colegio. Una vez que ustedes ingresan a su correo, se van a la parte de acá arriba en aplicaciones de Google, seleccionan el icono de Drive y si se dan cuenta se abre una página nueva. Luego seleccionan nuevo, subir archivo y aquí suben el video. Por ejemplo, yo voy a subir este que tengo aquí de ejemplo. Una vez que el video se carga por completo, comúnmente yo lo encuentro aquí en reciente, se subió el video, aquí está, como pueden ver, y le doy compartir con el botón derecho del computador. Luego, aquí escribo el correo. En este caso, el correo a quien yo se lo voy a compartir, ustedes me lo van a compartir a mí, entonces tienen que escribir el correo que está ahí. jvadillo arroba cmch.maristas.cl y le dan compartir. En ese momento, a mí me llega por correo y así yo lo puedo revisar. Otra opción que tienen es que en Google escriban Drive. Comúnmente en la parte de Google Drive almacenamiento en la nube, se accionan ahí, se van a personal y escriben aquí su correo electrónico, en este caso yo ingreso al mío o mi contraseña y me abre lo mismo que anteriormente. Entonces aquí nuevo, subo archivo y así como ya les expliqué anteriormente. Otra opción también que tienen es que puedan instalar Drive en su celular y así lo puedan subir de la misma manera. pero la manera más fácil quizás puede ser como les expliqué a continuación donde pudieron subirlo a través de un computador. Bueno, si existen dudas, consulta, no deben escribirme, mi correo como ya saben es jbadillo arroba cmsh punto maristas punto cl ahí ustedes me escriben y yo al abrir de darles responderé. Bueno, un gusto poder saludarles nuevamente a través de esta cápsula que tenía la finalidad de sintetizar los contenidos y también de tener esta actividad de retroalimentación que espero poder recibir de todos alguna respuesta. Así que estaré atenta al envío de sus videos para poder retroalimentarles también a través del mismo correo donde ustedes me manden el video a través de Drive. Bueno, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que tengan un bonito día. Hasta luego.